Hoy hemos asfaltado mil metros de la parte que hay pegada al pabellón ferial. Mil metros de más o menos unos 3.000 que hay sin asfaltar. Pero lo hemos hecho bien, porque lo hemos hecho atendiendo a lo que nos han indicado desde el servicio de festejos para que haya más atracciones y una distribución distinta de feria en la que, gracias a esos mil metros que esta mañana están asfaltando, nos va a permitir traer tres o cuatro atracciones más grandes al ferial de Villarroledo para que sea una feria más grande, mejor distribuida y algo muy importante, que para mí es lo principal en la feria. Si tiene que tener calidad en lo cultural y tiene que tener cantidad de actividades y atracciones, lo que sí tiene que tener es seguridad. Y con esos mil metros le estamos dando una magnífica seguridad que ya la tenía, el ferial, pero más si cabe a la feria de Villarroledo. Insiste el alcalde en que los proyectos que se están realizando en Villarroledo son cosas buenas para la ciudad, en esta ocasión atendiendo al ferial y su asfaltado con recursos propios del ayuntamiento. Nosotros todo lo que estamos haciendo son cosas buenas, en esta ocasión, el ferial, con recursos propios. Por otro lado, González ha querido explicar cómo se están desarrollando los trabajos de bacheado de caminos en Villarroledo, señalando en primer lugar que no se pueden tener sin mantener durante cuatro años, como dice que ocurrió durante el mandato del Partido Popular, teniendo que realizar ahora mayor inversión para su arreglo. Una red que cuenta con 900 caminos inventariados que suman 2.800 kilómetros, que apunta al alcalde que se arreglan todos los años, como ocurre, siempre dice que existe en Villarroledo un gobierno socialista. ¿Qué hemos dicho? Vamos a arreglar los caminos todos los años. Y la gente lo sabe, que cuando gobierna el PSOE, Villarroledo, se arreglan. Y la gente sabe que cuando gobierna el PP no se arreglan en cuatro años. Nosotros el año pasado lo arreglamos y este año lo estamos arreglando. En este sentido señala que los caminos rurales de doble tratamiento, 16 en total, necesitan de un mantenimiento continuo debido a que en su día se pensaron para soportar un peso máximo de 16 toneladas, mientras que a día de hoy es mucha la maquinaria y vehículos pesados que los transitan, por lo que se deterioran fácilmente. Que cuando se diseñaron, se diseñaron para adquirir, bueno para adquirir no, sino para soportar un peso máximo de 16.000 kilos, 16 toneladas. Hoy en día cualquier remolque con tractor cargado de uva pesa eso. Y se están metiendo camiones de hasta 40.000 kilos en los caminos, por lo tanto se revientan. Pero no porque estén mal hechos, ni mal bacheados, sino porque si se le meten 40.000 kilos a un camino que está diseñado para 16.000, se revientan los caminos. Explica que para su arreglo y bacheado se procede en primer lugar a rellenar los huecos con zahorra compactada, que se deja durante varios días en reposo, para proceder después al doble tratamiento con alquitrán. En estos que estamos bacheando, cuando el agujero es muy profundo, se echa zahorra, se compacta bien y se deja estar bien compactado. Y a los pocos días se echa el doble tratamiento con el betún y doble tratamiento para que pegue. Lo que dicen los trabajadores que están haciéndolos, el pegamento y que sea el doble tratamiento muy fino, que es mejor, muy fino, con bastante betún, que es el que pega al final. Y es por lo que ven ustedes en algunos baches que hay zahorra durante un día, dos días, tres días. Pero después, encima de ese bache, va el doble tratamiento. Añadea, además, que a través del convenio firmado entre Junta de Comunidades, Diputación de Albacete y Ayuntamiento, se destinarán 110.000 euros para proceder al arreglo con capa completa de asfalto en seis caminos concretos, con especial atención a tramos del Camino de la Huerta del Gallo y del Camino del Puerto, donde se asfaltarán hasta 500 metros de camino en varias zonas con mayor deterioro. Este año, gracias al convenio Junta de Comunidades y Diputación de Albacete, vamos a destinar 110.000 euros para extender, no solamente bachear, sino con la extenderora de Alquitrán, extender en seis caminos concretos. Por eso, les digo a los vecinos principalmente de la Huerta del Gallo y del Camino del Puerto que vamos a bachear nosotros aquellos baches que podamos hacer, pero vamos a dejar sin hacer los tramos donde están peores esos dos caminos. ¿Por qué? Porque dependemos de cuando nos mande la Diputación, las máquinas y la Junta para extender tramos de 100, 150 metros y hasta 500 metros. Creo que en… Bueno, no lo creo es así. En uno de los dos caminos van dos o tres tramos, en los dos caminos, de 500 metros, 300, pero lo que es todo el camino, porque eso ya es irrecuperable si se bachea. Por lo tanto, saben los vecinos que nosotros lo hacemos.